Buen día coleccionistas de minerales y piedras preciosas, bienvenidos a otro vídeo donde les voy a hablar sobre el diamante verde, su significado, las propiedades, los tipos y variedades que existen y para qué sirve esta piedra preciosa, comenzamos. Recordemos que la mayor cantidad de diamantes cristalizan a unos 150 kilómetros de profundidad en el manto superior, cuando estas piedras preciosas ascienden hacia la superficie a veces se topan en su camino con minerales y rocas radiactivas que tienen elementos como el uranio, el torio y el radón, esta radiación hace que átomos de carbono que componen la red cristalina del diamante sean desplazados y dejen espacios vacíos, inicialmente el diamante es incolor, pero debido a este cambio el diamante absorbe la luz de manera diferente y emite esa tonalidad verdosa tan llamativa. También suele suceder que átomos de níquel pueden llegar a ocupar los espacios que antes eran conformados por el carbono y crear tonalidades verdosas aún más intensas como la del diamante de abajo de la fotografía. Esto nos lleva a concluir que los diamantes verdes se los puede encontrar cercanos a yacimientos de minerales y rocas radiactivas. También podemos concluir que estas piedras preciosas son muy raras de encontrar en la naturaleza ya que para que todas estas condiciones se den es bastante difícil. Aprendamos ahora sobre las propiedades y cómo identificar a los diamantes verdes. El diamante verde pertenece al grupo de los elementos o minerales nativos ya que en teoría se compone del 100% de carbono. Se presenta en tonalidades verde amarillentas, oliva y otras tonalidades de verde. Presenta un brillo adamantino, es decir que es un mineral muy brillante. Además tiene una diafanidad traslúcida, es decir que permite el paso de la luz. Aparece a manera de cristales en forma de octahedros y cubos. Además, una de las características más importantes que tienen los diamantes en general y los diamantes verdes es que tienen bordes redondeados y caras ligeramente convexas. Aquí se observa en este diamante que la cara no es recta, sino que tiene una ligera curvatura hacia afuera, es decir que es convexa. Esto lo diferencia de otros minerales como el cuarzo. Con respecto a su tamaño, los diamantes verdes suelen tener un promedio de un centímetro de diámetro o de longitud, es decir que en general no son minerales grandes y no suelen superar el 1.5 centímetros de longitud. Por ejemplo, en estas fotografías observamos que estos tres diamantes se encuentran justo en ese promedio de tamaño. Por lo tanto, ya podemos decir que los diamantes verdes no son minerales que alcanzan tamaños grandes. Con respecto a su dureza en la escala de Moss, los diamantes verdes, al igual que los otros tipos de diamantes, tienen una dureza con valor 10, es decir que es el mineral más duro y resistente que se puede encontrar en la naturaleza. Cuando se habla de su ambiente geológico o donde se lo puede encontrar, recordemos que los diamantes verdes generalmente aparecen cerca de rocas y minerales radiactivos como la uraninita o la dorianita. Cuando se habla de sus usos, los diamantes verdes se utilizan para anillos de compromiso o en joyería de lujo y también como piedra preciosa de colección. Con respecto a su precio, una piedra preciosa de un tamaño de un centímetro aproximadamente, es decir, un diamante pequeño, puede llegar a costar 750 dólares. Pero cuando hay diamantes con tonalidades bastante llamativas o un diamante verde con una forma muy interesante, se lo puede utilizar como piedra de colección y puede llegar a costar un poco más. Hablaré ahora sobre el significado y los beneficios que se cree están asociados con los diamantes verdes. Se cree que esta piedra preciosa logra atraer la buena suerte, la armonía, genera equilibrio emocional y mental, ayuda a atraer esperanza, abundancia y también estaría relacionado con el amor, el dinero y la salud. Se recomienda sea usado por las personas de signo Virgo y Tauro. Además se cree que los diamantes verdes logran desbloquear los beneficios del chakra del corazón. Es decir, que serás una persona que logre potenciar la compasión, el amor, la tolerancia, la comunicación, serás también más sensible, tendrás más empatía con los demás, además tendrás más creatividad y lograrás superar las rupturas amorosas o todos esos efectos negativos del pasado. Recordemos que el diamante verde es muy usado como piedra preciosa en anillos de matrimonio porque se cree que logra atraer prosperidad, buena suerte, logra brindar larga vida y ayuda a mejorar la comunicación de la pareja. Por lo tanto, básicamente ayudará que el matrimonio perdure toda la vida. Conozcamos ahora los diferentes tipos de diamantes verdes que existen y cuáles son sus diferencias. Conocemos al menos tres variedades de diamantes verdes, los naturales, los tratados y los diamantes verdes sintéticos. Los diamantes verdes naturales son aquellos que cristalizaron en el manto superior y luego cuando ascendieron a la corteza se vieron afectados por la radiactividad que formaron su tonalidad verdosa. En cambio, los diamantes verdes tratados serán aquellos que inicialmente en un laboratorio son incoloros o son amarillentos y luego se usa un haz de electrones de baja energía para provocar su tonalidad verde. Es decir, que en el laboratorio logran desplazar los átomos de carbono que componen al diamante que inicialmente es incoloro para que éste tome esa tonalidad verdosa. Hay que mencionar que siempre cuando se vaya a comprar un diamante verde, el vendedor debe indicar si éste es natural o tratado, ya que los diamantes verdes tratados en laboratorio en teoría deben tener un menor precio. Ahora bien, existen también los diamantes verdes sintéticos. Estos también se crean en el laboratorio, pero tienen un tratamiento mucho más especial. Aquí se incorporan pequeñas cantidades de nitrógeno y boro a los diamantes que se van a crear en el laboratorio para que tomen la tonalidad verde. En teoría, estos diamantes son los más puros que existen y sí que se pueden vender incluso más caros que los diamantes naturales en bruto, ya que éstos tendrán una composición química más definida, no tendrán impurezas, no tendrán tampoco dislocaciones, etc. De hecho, la mayor cantidad de diamantes que en la actualidad se venden en anillos de compromiso generalmente son sintéticos, ya que éstos son más puros. Muy bien, hemos llegado al final de este video donde hemos conocido muchas propiedades y características sobre los diamantes verdes. Si te ha gustado, suscríbete, dale me gusta y comparte con todos tus amigos. Nos vemos en otro video.